Uy, hoy es domingo y como cada domingo, nuevo vídeo, chicos. Bueno, ya lo veis en el título del vídeo, ¿vale? Estoy un poco cagado porque no sé cómo va a salir esto. Pues sí, como estáis leyendo en el título, voy a hacer un 24 horas. Los que me seguís desde el principio, hace cosa de 3 años, hice un 48 horas sin móvil, hace muchísimo tiempo. Y desde entonces, desde hace 3 años, imagínate, dije, quiero hacer más 24 horas o más 48 horas. Y de repente el otro día se me ocurrió este y dije, lo voy a hacer, no sé si lo voy a conseguir, pero... 24 horas a ciegas. O sea, aquí tengo la venda. La venda ya cayó. Sí, pues espero que no caiga. Bueno, yo creo que caerá. Y tengo un montón de tareas que hacer hoy. Voy a estar con esta cámara en mano, ¿vale? Cada 2x3 intentando grabar algo, no sé si enfocaré o no enfocaré. Y con esta cámara me intentarán grabar, entrenar, Joaquín, mi compañero de piso, etc. Quiero sentirme en la piel de esta gente que es invidente y que yo creo que es muy importante también ponerse en su papel. Porque no nos damos cuenta muchas veces y sé que va a ser muy complicado. Yo no sé si voy a durar. Así que allá vamos. Necesito música épica para ponerme esto, por favor. Más fuerte, más fuerte. Así. Ah, no. Para, 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 para. No sin antes, por favor, deciros que le deis a la campanita. Yo me espero. Tengo todo el tiempo del mundo. Necesito que le deis a la campanita. Porque os avisa de todos los vídeos que voy subiendo. Y que os suscribáis a mi canal, que le deis a like a este vídeo, que lo compartáis. Y que me sigáis por mis redes sociales y todas estas cosas. Ahora sí, música épica. No veo nada. Pensaba que vería algo mínimo. Pues yo creo que ya está. Joaquín. Yo no sé si voy a aguantar, ¿eh? Chicos, comentad. ¿Creéis que voy a aguantar o no voy a aguantar? Qué agobio. Uy, ¿dónde estás? Qué miedo. Ay, qué miedo. De verdad que yo pensaba que estaba bien, que iba a ser finita y que vería algo. Y no veo nada, pero bueno, allá vamos. Voy con el móvil y parezco una maruja. Joaquín, no sé ni por dónde estás. ¿Qué hago? Yo ando normal. Sí, sí, sigue, sigue. Ya, qué miedo, chaval. No puedo. Prefiero ir de espalda. Uy, no me trae culo, ven. Esto es como aparcando un coche. Daba muchísimo miedo y andando por la casa. Porque tenía como la sensación de que me iban a dar un susto en cualquier momento. Primero vamos a por el zumo. Porque yo no sé cuál voy a coger. Esto. Uy, qué gran, eso no es mío. Las manos iban así, tocándolo todas las paredes y todo, porque parecía que me conocía la casa. Había cosas que sí que me las conocía mucho, pero otras que no. Y ahora yo como voy a al salón sin palparla. A ver, tira para allá. De acá. Sigue recto. Ahí, ahí, sigue bien. Ay, pues bien aquí, ¿no? De momento lo más complicado que he hecho ha sido hacerme el desayuno. Eh, me da fuera. Ahí, 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 sigue, ahí, sigue. Porque ahora estoy con las frutas y todo esto y pelarlas ha sido un poco misión imposible. ¡Métesela, kiwi! Ya, vamos. Ahí, le está sacando. ¡Woo! ¡Kiwi! Ahí, eso es. Está muy asquerosa la pera con piel. Así que, escúchame a ver si me corto un dedo. Siento que estoy quitando la mitad de la pera. Ay, ¿así? ¿Ya está todo o qué? Vasco de desayuno, tío. Mientras desayunaba vino Carla con Abel y hubo un pequeño percance porque es que resulta que mi compañero piso, Joaquín, que me estaba grabando, estaba grabando en vertical porque ha decidido que así era más artístico y más guay. ¡Hombre! ¿Ves? Lo sabía, lo sabía. Hay tu razón. ¿Por qué estás grabando en vertical? Yo grabo en todas las posiciones. ¡Hombre, vertical! Hombre, es que para hacerte plano así quedan verticales mejor. ¿Qué? ¿Qué es? Voy a por unas galletas porque tengo que escupir la pera porque está muy asquerosa. ¿Estoy grabando? ¿Estás enfocado? Sí. Sabes un poco azul. A ver, me pasó la canela. Sí, voy. Toma, canela. Gracias. ¿Estás grabando también? ¿Esta? No, ni a galo. No. A ver, se me va a quemar. A ver. ¿Es esto? Sí. Ay, qué rollo, madre mía. No llevo ni media hora. Lo más complicado del baño antes que la ducha fue el de pillarme los dientes. Hostia, si me equivoco de cepillo. Pues dime con lo que yo te digo con el tuyo. Se me ha olvidado. Espérate. Sí. Tiene un poco de miedo de que cogesse el que no era el mío. ¿Cuánto no? No, no, que no has hecho nada. Eso, eso no lo ves tanto. Te lo vas a tirar toda la mierda. Antes de ducharme llamaron al timbre y era el repartidor de un pedido que hice. Y obviamente le he tenido que abrir la puerta a cigas. Uno para el ver. Sí, soy yo. ¿Firmas tú o...? Si puedo firmar yo, mejor. Sí, sí, pues lo vamos a firmar. Ya verás qué bien. Ahí. Joaquín, macho. Pam, 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 pam. Para la primera. ¿Y mi paquete? Tienes que adivinar dónde está. Ya sé lo que es. El dupe de Winniego. A ver, dale la vuelta. ¿Eh? Era bien el otro día. Qué maravillosa, ¿eh? ¿A que sí? Qué guay. Yo creo que me reí con esa película. Y en el momento de ducha, pues obviamente Joaquín me ha tenido que dejar a mí solo. Voy a coger lo primero que haya. ¿Bien? ¿Te gusta? Lo dejo aquí en el vídeo. Sí, en el vídeo, claro. Y voy a poner un pantalón. Y él puso la cámara preparadita, perfecta para grabar. Vamos a hacer un pequeño cambio para cuando me duche no mojar el pañuelo negro que voy a usar todo el día. Yo me quedé en pelotas, yo me duché como pude. Pero yo creo que ha sido bastante fácil ducharme porque lo tenía todo a mano y la verdad es que eso ha sido lo que menos me ha costado. Ahí está el tío después de la duchita. Uno de los mejores momentos que he tenido hoy ha sido un regalo que me ha hecho Carla. Por reyes, me trajeron una cosa y no es nadie. Te la voy a dar para que la disfrutes sin verla. ¿Qué es? ¿Un micrófono? Escúchame, escúchame. ¡Ah! ¡Eso, primo! ¿Qué haces? Mejor no tiene batería. No, sí. I love you. I love you. I love you. I love you. Hola. ¿Qué? Me encanta. ¡Uh! ¡Qué ilusión me hizo! Siempre quiero tener un micrófono de estos. ¿Os escucha aquí? Eso sí. Sí, claro. Es broma. Si no tuviese la vienda, lloraría. Hola a todos. Gracias. No, 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 no. ¡Oh! ¡Ah! Y bajé a pasear al perro. Pasé muchísima, muchísima vergüenza. 50 años más tarde Ay, qué vergüenza Hay gente mirando Hay gente, ha entrado una con nosotros Qué vergüenza Si piso una mierda Yo te digo si hay mierda, no hay mierda Pero que las zapatillas se han puesto nuevas En este cepa no hay mierda ¿Ha saludado a una persona? ¿Por qué? Ay, pues mira, joder Eh, hace un muy buen día, ¿no? Muy buen día, me estoy canto loco ¿Ha hecho caca? Sí Ya me dirás tú dónde, ¿por qué? Un poco más para adelante Pero, ¡eh, no! Ahí Es hora de poner la lavadora Una lavadora de toallas Que es más fácil de poner y ya está Y de tender Y ahora vamos a poner Que es para que huela bien la ropa Hago así Precioso ¿Pero en el segundo? ¡No! Una vez he paseado a Dalí Me apetecía como descansar un poco En mi habitación y leer un poco Me estoy leyendo el libro De Memorias de una Geisa Pero, claro, no puedo leer ¿Está grabando? ¡Sí! Voy a leer mi libro Lo tengo aquí en mi mesita de noche Memorias de una Geisa Menos mal que en YouTube Y gracias a Siri He podido escuchar un episodio Del libro que me estoy leyendo Oye, Siri Episodio 18 Memorias de una Geisa Pues le voy al primero de todos ¿Qué calidad es esta? Capítulo 18 Presidente Empecé Sé que lo había mencionado En varios artículos Partículo dedicado A un compañero Me he quedado frito Real que me he quedado frito ¿Quién sé? Si pretendo ser enfadado Que no me habría Y luego nos lo hubiera escupido He decidido subir unos stories A Instagram Para avisar a la gente De que están a ciegas Todo con la ayuda de Joaquín Joaquín ¿Cómo puedo poner Instagram? ¿Todo? Gracias Estoy sin ver nada, ¿vale? Y es que voy a empezar Para grabar un vídeo 24 horas a ciegas Y llega el momento De mi amiga Enar Que viene a acompañarme Esta tarde Y atentos todos Como he ido a recibirla Yo solo Porque he tenido Un pequeño percance Por el camino He hecho daño aquí Enar Suerte Más abajo Más abajo Derecha ¡Wow! ¿Qué es? Después hemos ido juntos Al supermercado A comprar los ingredientes Necesarios Para la carbonara Que iba a preparar Por ahí, por ahí Río No ¡Uh, adiós! El momento comida A ver Ha sido fácil Y ha sido difícil Ha sido fácil Porque hay cosas Como cortar la cebolla Que bueno Después otros momentos Un poquito más complicados Añadimos 25 gramos De mantequilla ¡Oh! Aprovechando Que está ya la comida Haciéndose Voy a tender la ropa Cuidado No rompas nada De tu salita Que sabes que hay cosas valiosas Pero yo creo que el resultado Ha salido bastante bien Después de comer Decidimos ver una película Pero yo quiero ver Si de todas las que tengo Hay alguna película Versión para ciegos ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver X-Men ¿Es esta? Vale, entonces A ver qué coño se ve Sin señal TV Mueve HDMI Que no Que otra vez la has dado Bueno, tengo que reconocer Que me he quedado Un poco frito Viendo Bueno, viendo Viendo la película Tenemos que ir al chino A comprar eso Que te he dicho antes Por favor, ojalá No te hubieses pegado ¿Qué? ¿Aquí? Qué vergüenza Hay gente, ¿eh? No Necesito tijeras de cocina Lo que no sé Si está por aquí ¿Enal está por aquí o no? Sí ¿Sí o no? Sí, sí Necesito quitarme ya La venda de los ojos O sea, es que Estoy muy agobiado Muy estresado Vamos a darle A cenar a Dalí ¿Dalí? ¿Qué vas a cenar ahora? No, pues ahí no está Estás mirando a solo, ¿eh? Ah, bueno Venga Dalí No, a solo, tío Vale, darle la comida a Dalí Creo que no ha sido Lo que mejor se me ha dado Siéntate ¿Estás sentado o no? No sé Si, estoy sentado Ah, muy bien Dalí Mierda Mierda, tío Ya Bueno, pues que juegue ¿Estás haciendo bien? Ahora llega el momento de Jugar al Catán Estamos aquí jugando al Catán No sé si pierde de estos o qué Con el dado Chicos, no me hagáis trampas De verdad Vale ¿Me habéis dado bien esto o no? Esto es imposible Jugar al Catán Fijo, lo te fijaste a nosotros Tiro el dado ¿Has acabado con un 5? 5, Luis ¿Un 5? Sí ¿Si yo tengo un 5 o no? No, no tiene ningún 5 ¿Seguro? Pero, juro Como tengo un 5 En mis casillas de edad No sé si me estoy enfocando Yo creo que sí Ha sido un desastre de partida Porque así no se puede jugar O sea, hemos tenido que parar de jugar Y después es que yo creía que estaban riéndose de mí Creo que me estaban mintiendo Así que al final dije Me rindo He perdido A seguir jugando vosotros Ahora viene Camilo Así que bueno A ver qué tal acaba la noche Porque ahora empieza GH Y yo no sé Si voy a aguantar así Llevo ya mucho rato así Y la cosa es como que me mareo Y cuando como Siento como un brand Quiero potar Dale ¿Quién viene? Mire, creo que tú No serás la cámara Más guay, bueno Ay, cuánto amor ¿Eso es guapo? En Instagram We are dead ¿Eso es guapo así con venda? Sí Creo que está más guapo así que sin venda ¿Quién creéis que se va a GH? ¿Sofía? Quiero ver su cara ¿Para eso que es Sofía? ¡Sofía! ¡Toma! ¡Toma! ¡Quiero ver su cara! ¡No me lo creo! Tiene que estar súper doñida Pero esto le va a servir para que espabe Buenos días Eh, una vez más Vuelvo a decir que no sé si estoy enfocando Así que me quito ya la venda Buenos días ¿Está grabando? Uy, no veo nada ¡Qué cara! No es que no veo nada Qué cara de qué Qué pelos Eso sí que lo veo Bueno, ya ha pasado Todas las tareas las hice a ciegas Y no sabéis lo complicado que es Hacerlo todo O sea, desde preparar la comida Desde salida a la calle Ya está chicos Hasta aquí este vídeo 24 horas a ciegas Espero que os haya gustado muchísimo Disfrutadlo Compartidlo por vuestras redes sociales Suscribíos a mi canal Si no estáis suscritos Y dadle al like ¡Dios! Ooooooi Ooooooi